La celiaquía es una enfermedad autoinmune, provocada por la intolerancia al gluten, un grupo de proteínas del trigo, centeno, cebada y otros cereales. Algunos de sus síntomas se confunden con gastritis u otros trastornos intestinales. Por eso es importante una prueba de diagnóstico temprana que permita al paciente realizar un cambio en su dieta. La prueba de referencia es la biopsia. Sin embargo, la biopsia es una prueba invasiva y aún así en muchos pacientes no es concluyente. Puede ser que los pacientes no tengan las características típicas o aún teniéndolas no sean celíacos o que la biopsia no se tome adecuadamente y entonces no se dé el resultado que se desea. El celiaquismo tiene una predisposición genética. Es por esto que los investigadores del Centro de Investigación en Nematología y Trastornes Afines CIATA de la UCR realizan una prueba con los genes de los pacientes para descartar por completo la enfermedad o de ser positiva, acompañarse con otros estudios para un diagnóstico más fiable. El estudio comenzó a aplicarse en el 2013 y hasta la fecha se han atendido alrededor de 215 pacientes. Aún la prueba genética tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si la prueba es negativa, usted prácticamente puede descartar la enfermedad celíaca. Pero no, porque esté positivo significa que el paciente tenga la enfermedad, porque hay un 30% de la población que tiene los genes predisponentes, pero no son celíacos. Entonces es compleja porque se tiene que integrar todo, se tiene que integrar la clínica del paciente, si se tienen los datos de la biopsia, si se tiene la serología y si se tiene la genética. El análisis se realiza a los pacientes remitidos por un médico. Sin embargo, cualquier persona puede hacerse este estudio. Solo se recomienda que también se acompañe de un seguimiento por parte de un médico. El Centro de Investigación en Nematología y Trastornos Afines, CIATA, nace en 1978 y se ubica en el Hospital San Juan de Dios como una entidad adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información puede llamar al 2223 1385 o al 2222 1581. Con proyectos como este, la UCR contribuye a través de la investigación y la docencia a mejorar la calidad de vida y salud de los costarricenses desde hace 75 años.